Buenas tardes, gracias a todos por venir a la fraternidad que salió un día en el que venimos con el equipo del centro de las mujeres, que en relación a la gente que venía, venía a ser un componente internacional en la eliminación de las violencias de las mujeres, pero bueno, venía a Ana Mauro y la verdad que también con el resultado de un equipo, hay muchas de las promociones, por ver las expectativas que teníamos. Y bueno, gracias a todas las promociones, que por ahí no están presentes, pero están con las promociones vestidas, al grupo de una menos, a la escuela 36, a Jumilés, la escuela especial, el 26, los jardines, la inspiración de los barros, y la idea es que como más allá es que la actividad está avanzada para el día de hoy, vendría a tener tres guitarras, para que puedan seguir sumando sus producciones que por ahí no vimos que en la época del año, del negociario, de las instituciones no tuvieron mucho trabajo, pero bueno, esto es la idea de hacer un trabajo que continúe para caer en el medio de los que están ganando. Así que nos invitamos a seguir haciendo cosas que vayan sus filas, las que van a hacer para trabajar, o a tiempo, así que para todos, vamos a entrar a la radio, ya de qué a los medios. Nada, lo que queremos presentar es a Carmen, Carmen Rodríguez, participó de la Junotía de la Universidad de la Sofía, instancia local, ganó con otro compañero y expresó con la instancia provincial a la noche, que también ganaron la segunda instancia nacional, que le convierte más de eso que todo, y la idea es que presente su trabajo, que también haya que ser participado en la comunidad, presentando un trabajo que realiza. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Bueno, sí, como decía Cris, yo estuve participando en las Olimpiadas de Filosofía, bueno, en las Olimpiadas de tres distancias, las locales, las provinciales y las nacionales. Bueno, yo participé, decidí participar en las Olimpiadas locales, con mi ensayo que se tendría de estar realizando roles, que se basa en el tema de los diferentes tipos de género, y bueno, yo después fui seleccionada por los tres para ir a las Olimpiadas provinciales, y bueno, allí tuve la oportunidad de salir elegida, ¿no? Seleccionada para ir a las nacionales, a la capital de Tucumán. Así que bueno, en sí voy a contarles lo que trato de problematizar a través del ensayo, y en realidad se basa mucho en lo que, en la base fundamental que es la escuela, yo trato de visibilizar en el ensayo como la escuela a través de los distintos mecanismos, no solo a través de los libros endémicos, o de cómo nos enseñan, sino también en las prácticas diarias, cuando volvemos a la escuela, o en el secundario, cómo se reproducen los estereotipos de género, cómo hace la escuela para producir todos estos estereotipos de género, y bueno, hago mención también, y doy explicaciones de cómo la escuela puede contribuir a una igualdad de género, a una consciencia, y lo que hago también es mucho a los discursos contrassocializadores, porque a través de la socialización, nosotros como niños, vamos incorporando muchas cosas, pautas, valores, costumbres, que nos van mondiando, que nos van haciendo parte de un territorio social, que nos dicen, bueno, esto es ser mujer, esto es ser varón. Entonces, aún menciona que eso se tiene que cambiar, que eso se tiene que desaprender, pensar como algo cultural, como algo cotidiano, muchas veces no nos damos cuenta. Por eso aún menciona esta conciencia de género, que creo que eso es muy importante que la escuela haga bien, pero también digo que la escuela sola no puede. Hace falta un compromiso de toda la sociedad, de todas las instituciones, del Estado, de todos sus poderes, para que se pueda lograr esta conciencia de género, es decir, una igualdad y una vida. Y cambiar todo esto que está pasando, ¿no? Cada día, cada hora, a poner esos requisitos, y creo que es a causa de esto, porque no solo la escuela transmite estas valoraciones sexistas, sino todas las instituciones. Entonces, creo que todos debemos tomar conciencia de esto, ¿no?, de los diferentes tipos de género. Así que, bueno, eso es básicamente lo que trato de problematizar el ensayo. Y, bueno, muchas gracias a todos los presentes. Y, bueno, esto sería todo. ¡Gracias!